Hola amigos, soy Iker de Elejarazosport.com y hoy vamos a hablar de la línea de visores VX6HD de Leupold. La nueva línea de visores VX6HD representa la evolución sobre la anterior línea de visores Leupold VX6. La principal diferencia estriba en la adición del nuevo modelo 4x24x52, los tratamientos de lentes HD, la torreta CDS Zero Lock 2 junto con los cubre lentes alumina integrados y el inclinómetro que incluye la retícula. Entrando en profundidad en las características de la línea de visores VX6HD destaca su factor 6 de magnificación. Dentro de él podemos encontrar el modelo 1x6x24, el esquivo 2x12x42, el 3x18x50 y el 4x24x52. Todos ellos cuentan con imágenes nítidas de borde a borde en todo su rango de aumentos, además de erectores independientes en altura y deriva. Toda la línea de visores VX6HD cuenta con el sistema gestor de luz Twilight Max, que resulta particularmente útil al amanecer y al atardecer, ya que maximiza la transmisión de luz y el contraste. Todos los VX6HD cuentan con torretas CDS Zero Lock 2, de bajo perfil, que incluyen contador de revoluciones y Zero Stop. Además, con cada visor se incluye la posibilidad de pedir a fábrica una torreta balística customizable con los valores propios de tu cartucho. Toda la línea VX6HD cuenta con el sistema MST, que apaga el visor en periodos de inactividad y lo enciende al menor movimiento. Además, cuenta con un inclinómetro integrado que hace parpadear la retícula en caso de que esté girada más de un grado y pueda afectar a disparos a larga distancia y también la apaga en caso de que el visor se gire más de 30 grados. Todo ello configurable con un solo botón. En lo que a accesorios se refiere, toda la gama de visores VX6HD cuenta con cubrelentes alumina. Son particularmente silenciosos y quedan perfectamente integrados en el diseño del visor. Además, cuentan con una palanca de ajuste rápido, ideal para ajustar los aumentos con frío, guantes o lances rápidos. Pasando al interior de los VX6HD, cuentan con un relleno de argón kripton destinado a evitar los efectos del shock térmico y el empañamiento. Asimismo, sus lentes cuentan con un tratamiento guard ion resistente a rayaduras y que evita los depósitos de agua y suciedad. Estas han sido las principales características de la línea de visores VX6HD de Leupold. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis visitar nuestra web, suscribiros a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Facebook e Instagram. Nítidos Salud. Nítidos Salud Gracias por ver el video.